Ganando eso, quiero tocar el tema de cómo toda la gente pobre piensa que todo tiene valor y solo roban aunque no tenga nada de valor. Por ejemplo, ayer cuando estaban limpiendo el patio, sacamos un set de muebles. Estaban todos miados por los gatos y tenían daño por agua abajo, ¿verdad? Destruidos. Y están llenos de chicle, todo, estaban horribles en los muebles. Los puse afuera, me puse a barrer, medio hora después ya no estaban los todos. Y yo de abuelo, ya no tuve que ir hasta el basurero, no van a los dejar y ya sé que se los roban los vagabundos. La cosa de triple arreglar lo que sería comprar uno. Ah, déjate, digo. Estos madres tenían más de 25 años, maldés que eran bien anticuados, esas madres. O sea, aunque estuvieran nuevos, serían muy feos históricamente esos muebles. Ya van a ser todos los vagabundos de gente pobre, andan ahí. Voy a agarrar esta bolsa de basura, por lo que a lo mejor no pudo vender. Lo agarraste a la basura, ¿tú crees que alguien la quiere comprar? Uy, no ocupas un vagabundo, pues un cholo puede cumplir la misma función, ni más fácil. Y además el cholo sabe dar cuenta al estúpido que ni lo va a poder vender porque, vaya sorpresa, agarró basura y no puede vender basura. Mira, además hasta los cholos saben que esas cosas las pueden de que revender en pingí fierro viejo, cosas así, y ya queda. Güey, pero el esfuerzo que toma agarrar es llevarlo a ferro viejo, ni siquiera te va a dar el dinero del tiempo que perdiste, o sea. No es lo que no entiende esa gente y por eso siguen pobres. ¿Para qué veo? Pues para tener un lugar donde caerse a muerte. Ay, veo ahí que se roban un trozo de lámina. Voy a caminar a 6 horas hasta el fierro viejo para ganar. 3 pesos. Por eso salió la pena. Bueno, ahora me voy a comprar una marochón para comer, desayunar y cenar por 3 semanas. Yo me aprovecho de esos pendejez dejando cosas afuera porque sé que se las van a llevar y no tengo que lidiar con tener que llevarlas a las vas a comer. Pero que abran los ojos a esa gente y ya dejen de hacer eso. Compré una marochón para desayunar y cenar por 3 semanas. Dizque dándoselas de que... Ah, voy a agarrar botes por todo hermosillo, pero ¿cuánto me dan? 80 pesos. Por 50 sacos y unos de botes de aluminio. ¿Y cuánto tiempo te costó conseguirlos? 3 días. Pues mira, para un barabundo. Tampoco puede ser tanto porque, o sea, eso es un barabundo, no trae nada, no todo jodido, no tiene donde caerse muerto. Pues, ¿qué más va a hacer en todo el día? ¿Cómo que diga, ah, pudo jugar al Switch, no?